Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo Rojo, más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros, el gran empresario Arturo Fernández. ¿Cómo está, don Arturo? Muy buenas noches, encantado de estar aquí con ustedes. Un placer para nosotros y además que llevaba usted muchísimo tiempo sin aparecer en los medios de comunicación. Estoy en el dique seco. En el dique seco. ¿Qué le ha pasado a usted? Bueno, pues todo el mundo sabe lo que me ha pasado a un empresario de 120 años de antigüedad, que es cuando se fundó mi empresa en Canto Blanco. Bueno, pues he pasado por, como todos los empresarios, con épocas buenas, épocas malas y bueno, pues estos últimos seis años no han sido precisamente los mejores. Pero bueno, aquí estoy, con ganas de hacer cosas y además olvidando, digamos, el pasado, que tampoco es un pasado para que me avergüence de él, sino al contrario. Pero bueno, tema Bankia, tema de los negocios y todo se ha resuelto. Ya le digo a usted que necesitamos muchos empresarios que sean capaces de crear hasta 3.000 puestos de trabajo como usted llegó a crear y ahora más que nunca en esta crisis. Pues sí, sí. O sea que si hay algo que tiene que estar usted es orgulloso. Bueno, orgulloso de, en el año 14 llegamos a tener 2.800 empleados y la verdad es que me siento muy orgulloso de mi empresa, de crear empleo, yo veo creando empleo desde los 17 años, ¿no? Soy un empresario que ha empezado el otro día. Y bueno, pues aquí estamos y todavía mi empresa tiene cerca de 300 ahora. Bueno, y ya tengo edad de jubilarme, lo que pasa es que no sé jubilarme. Pues vamos a presentar también, amigos, a nuestro otro invitado, que es ya un invitado, es de la casa, ya es uno más del Mundo del Rojo, es José Antonio Vera. ¿Cómo ha estado José Antonio? Muy bien, no tan bien como tú, ni como don Arturo, que está como un chaval. Ya le veo a don Arturo y digo... Hombre, yo creo que, si os parece, por la edad que tengo, yo soy el mayor, en vez de hostearlo, los tuteamos mejor, ¿no? Sí, pero, ¿sabe? Muy correcto. Don José Antonio, ¿sabe usted por qué don Arturo y usted están cada día más joven? Seguro que es por el biou. Por el biou, exactamente. Yo desde que entro aquí y le doy el chute del biou este, me pongo, en fin... Yo estoy respirando que parece que estoy en Soposierra. Es que, amigos, cuando ustedes, lógicamente, quieren respirar aire puro, necesitan biou. El biou es un aparato que nos hace que, de esos 8.000 litros de aire que respiramos al día, pues, lógicamente, eliminemos por todas esas nanopartículas, bacterias y, sobre todo, el coronavirus. Ese coronavirus tan dañino. Nosotros aquí en el distrito, ¿qué es lo que hacemos, amigos? Tenemos biou y, por lo tanto, tenemos un espacio protegido. Tenemos la vacuna del aire. Por eso, escuchen este mensaje. Sabían que en su casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior. Respirar es vital, pero el respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina el coronavirus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud. Si padeces alergias, hipot, acneas, insonio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con el coronavirus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días sin ningún tipo de compromiso. Cuídate y cuida a tu familia del coronavirus y bacterias llamando al 900-730-122. Recordarles a todos los amigos del Mundo al Rojo, todos aquellos que llamen del Mundo al Rojo tienen un 15% de descuento. Y, además, las 10 primeras llamadas, amigos, las 10 primeras llamadas que llamen para pedir información del Biou, recibirán este gel que es único para los dos. Si a usted le duele la rodilla a la espalda, con este gel es mágico, amigos, se lo quita instantáneamente. Por lo tanto, llamen ahora y recibirán todos aquellos que sean telespetados nuestros, recibirán un 15% de descuento y esta crema para todos ustedes. Y vamos a continuar con nuestros invitados de hoy y, sobre todo, teniendo aquí a Arturo Fernández, pues tendríamos que preguntarle de la situación que está viviendo la hostelería en estos instantes, don Arturo. La hostelería española está viviendo un auténtico drama. Bueno, la hostelería, pues también los clientes en su momento, el comercio, en general, todos están viviendo un auténtico drama. Pero, ¿cómo se intenta soportar ese drama? Pues la verdad que el sector de la hostelería, que es uno de los sectores más importantes en este país, está viviendo un momento que a lo largo de mi historia, que llevo más de 50 años siendo hostelero y restaurador, pues la verdad es que estamos viviendo un momento, yo diría que trágico. Los 100.000 restaurantes que hay en España, el 30% está ya al borde de cerrar y, bueno, si las cosas no cambian y las ayudas del Estado, que estas que nos prometen y nunca llegan, y los impuestos no los bajan y no nos dan más créditos, pues esto va a ser un año 21 nefasto para, no solo para mi sector, porque el comercio está en la misma situación. El comercio, los feriantes, ahora mismo no hay ninguna feria, los feriantes están totalmente protegidos, las discotecas, el ocio nocturno, todo es un auténtico desastre. Yo creo que el gobierno lo que tiene que hacer es dejar de decir que va a dar y que no da, y lo que tiene que hacer es ayudas como hay en Alemania y como hay en Holanda, ayudas directas en donde calculan las ventas que ha habido en el año 19, porque en el año 20 no se pueden contar, porque también ha sido todo de fasto, y dar unas ayudas directas para que se mantengan los puestos de trabajo. Es que el día 31 de mayo se acaban los ERTE, a ver si los prolongan, porque a ver los hosteleros y los comerciantes, y en general toda España, a ver qué hacemos cuando se salga del ERTE, cómo vamos a pagarles, si no hay ingresos, cómo vamos a pagar las nóminas. Yo creo que es un tema que tienen que reconsiderar, que dejen de decirnos que se va a arreglar, que la patronal, que yo presidí durante muchos años, especialmente la COE, que luche para defendernos, que es lo que tiene que hacer, que es su obligación, defender a los empresarios, porque la situación está francamente crítica. Pero este gobierno, y hay miembros del gobierno, además, que sus leyes van más enfocadas en perjudicar a los empresarios, que verdaderamente beneficiarlo, que son los generadores de riqueza. Bueno, yo creo que hay miembros en este gobierno que nos ignoran y que lo que hace es poner piedras en el camino y cada vez ponernoslo mucho más difícil. Y este es un sector que es vital en este país, el sector de la hostelería y el comercio. Somos un país eminentemente turístico y la hostelería española ha llegado a batir a los franceses, que eran los hosteleros del mundo. Y yo creo que si esto no se defiende y que nuestro oro, nuestro petróleo, es el sol y es el turismo, si esto no se protege, pues vamos a tener, vamos a pasarlo peor de lo que estamos pasando, que lo estamos pasando francamente mal. Y con la cuestión, Arturo, de que realmente se ha obligado en muchos casos a que algunos establecimientos tuvieran que tener unos mínimos, cuando resulta que la situación no te da para ello y cuando las ayudas es que no existen, porque claro, no se trata de que te den créditos, te pueden dar créditos, pero como los tienes que devolver y no tienes dinero, pues al final es un auténtico desastre. Claro, el tema de las ayudas directas que han sido en Alemania, en Gran Bretaña, en Francia, aquí no se han visto por ninguna parte. Y luego además, a mí me parece que, por supuesto, esto que habéis comentado, la responsabilidad del gobierno central, pero también las autonomías. Aquí hemos visto que, por ejemplo, salvo Madrid, que ha mantenido la hostelería con unos mínimos y abierta, ha habido autonomías, incluso del PP, que lo han cerrado todo. Y esto es un auténtico desastre. Hay que decir que, hay que reconocer que Madrid, la Comunidad de Madrid, que por supuesto es el motor de la economía española, pues la presidenta Ayuso ha sido bastante buena para nosotros, ha hecho lo que ninguna otra autonomía ha hecho. Y por supuesto el alcalde, Almeida, que nos ha rebajado algo de los impuestos, del IBI, ha quitado la tasa de basuras. En fin, han puesto su granito de arena y yo creo que van a poner, yo creo que es la mejor autonomía en ese aspecto, de que nos ha ayudado dentro de que no se puede ayudar porque primero es la salud y primero es que la pandemia consigamos liberarnos de ella. Pero estos han intentado intercalar hoy, vamos, esta semana se puede abrir hasta las 11, en fin, nos han ido aguantando. Y hemos podido, pues, trastear porque hay sitios que han cerrado, no les han ayudado y no han abierto. Bueno, Barcelona, Castilla y León, bueno, un horror. Pero y dentro de eso, además, el otro día lo comentaba un compañero comentarista periodista, dice que hablaba desde Barcelona, dice, no, es que en Barcelona se ha cerrado todo. Todo, todo. Dice, pero los datos de Barcelona con relación a la pandemia han sido mejores que los de Madrid, no. No, peores. Entonces, dice, el tanto cierre y tanto tomar con la hostelería, ¿por qué? Porque al final se ha visto que el confinamiento desde ese punto de vista no ha tenido mejores resultados, ni en Cataluña, ni en Comunidad Valenciana, ni en Castilla y León, ni en Castilla y La Mancha, ni en ningún sitio. Los mejores resultados han estado en Madrid, que lo han mantenido todo. Y además se demuestra que en la hostelería hemos cumplido a rajatabla, ventanas abiertas, todo tipo de, de, este aparato, que es fantástico. La llaman la vacuna del aire. Claro, claro, y además es necesario e importante. O sea, que no dicen que porque tengamos abierta la hostelería se va a propagar la pandemia más rápidamente, al contrario, entonces, bueno, pues yo creo que tienen que concienciar, parece, se oyen rumores, ¿no?, de que van a aprobar un crédito, pero es que los créditos, como dices, hay que devolverlos. Claro, claro. Entonces, a mí que me den un, me alarguen ahora un ICO de estos que te los dan a cinco años, me lo dan a ocho años, pero es que voy a tener que devolverlos. Y a la hora de devolverlos, pues no va a haber. Yo espero que, yo espero que el gobierno central, que se pongan de acuerdo, que esto es un galimatías, el gobierno central va por un lado, las comunidades por otro, el gobierno por otro lado, esto es un show. Entonces, bueno, que se pongan de acuerdo porque aquí hay un juego, mucho dinero, muchos trabajadores que se pueden quedar en la calle y muchos empresarios que van a estar arruinados durante una larga temporada. Y, don Arturo, ¿cómo afecta los incidentes que ha habido a lo largo de esta semana de, bueno, de la gente destruyendo el mobiliario, atacando a la policía, no solo en Madrid, sino en Cataluña, en Granada? Atacando a los comercios. Atacando a los comercios, destruyéndolos, robando a los comercios, etc. ¿Esto cómo afecta en una situación de crisis tan grave que tenemos? Y sobre todo a la imagen del país de forma global en unos momentos tan delicados. Pues afecta y muchísimo. Estos algarabías que se consienten y que hay miembros en el gobierno que encima la apoyan, bueno, nos parece tercermundista. España es un país tranquilo, con una policía, unas fuerzas de seguridad del Estado fantásticas y que se consienta estas algarabías. Pues eso, para nuestro nombre, nuestro buen nombre que hemos tenido siempre en el mundo, pues esto es un horror. Pero aunque se lo pregunten a un vicepresidente que encima creo que está apoyando y les parece muy bien que rompan los escaparates y que la puerta al sol monten pollos. Y, bueno, pues esto hay que hacer algo. Yo creo que hay que hacer algo. Pues, amigos, vamos a hacer algo. Lo primero de todo es indicarles a todos ustedes por qué esta gente se está manifestando. ¿Se está manifestando a favor de la libertad de expresión? Pues ya le digo yo que no. ¿Por qué ha entrado en prisión Pablo Hasen? Ahí tenemos la pregunta que nos hacemos todos. Estos son los tuits y la canción que le ha llevado a cárcel. Por cierto, la canción que todavía está en YouTube. Atención. ¿Qué es lo que ha hecho exactamente Pablo Hasen? En su historial constan varias condenas. En el año 2014, la Audiencia Nacional le impuso una pena de dos años de cárcel por considerar que hacía apología de terrorismo al mencionar a organizaciones como la ETA, los Grapo, Terra Jure, Al-Qaeda en sus canciones y en sus redes sociales. No obstante, esta sentencia quedó en suspenso al ser la primera. El primer año, un juez solicitó la retirada de su canción Menti Rose. En la que se dice que el por entonces alcalde de Lérida, Ángel Ross, merece un tiro. Además, fue condenado a seis meses de cárcel por empujar, insultar y rociar con líquido de limpieza a un periodista de televisión española en el 2016. Y a dos años y medio por agredir al testigo de un juicio en el 2017. Pero ninguna de esas sentencias es firme. En el 2018 volvió a ser condenado por enaltecimiento del terrorismo, con agravante de reincidencia, a dos años de prisión y al pago de 24.300 euros de multa. La sala de operación rebajó finalmente el castigo a nueve meses, decisión ratificada por el Tribunal Supremo en el 2012. Sin embargo, esta vez no pudo evitar la prisión. El motivo de su ingreso fueron 64 mensajes publicados en Twitter entre el 2014 y el 2016 y una canción en YouTube que la justicia considera constitutivos de delito. Esta última se titula Juan Carlos El Bobón y aún se puede escuchar en la plataforma de vídeo. Apuntaba a maneras cuando mató a su hermano Alfonsito, comienza la letra, para después acusar al emérito de dilapidar dinero público y de ser el hedereo de Franco, entre otras afirmaciones. Don José Antonio Vera, todo esto que estamos diciendo, o sea, la izquierda, la izquierda medética, está hablando de que hay que cambiar las leyes porque no se puede condenar a alguien cuando se vulnera la... Hay libertad de expresión, pero este señor no estamos hablando de libertad de expresión, estamos hablando de un delito de injudias y calumnias, estamos hablando de un delito de agresiones, un doble delito de agresiones y luego de otro delito que es porque le meten a cárcel, es que es un pieza, vamos. Estamos hablando de un individuo que es un energúmeno violento, porque alguien que le pega a otra persona, que le echa líquido encima y que agrede a un testigo, es un tipo violento y este señor le han condenado una vez, le han condenado otra vez, le han condenado otra vez, no ha querido aprender porque no ha querido, sino que ha reincidido y entonces olvidémonos del tema del rey, que es lo de menos. Bueno, tampoco es lo de menos. Bueno, pero yo no quiero entrar en... Porque es el rey y es el jefe del Estado español. Tiene usted razón, tiene usted razón. Y llamarle bobón, pues no me parece correcto. Tiene razón, pero yo digo, yo me quiero olvidar del tema del rey, porque pueden decir que no, es por lo del rey, como se hace tanta demagogia barata, al final va a quedar solamente que es por lo del rey. No, este señor ha agredido dos veces a personas, ha sido condenado por ello, y sobre todo se ha dedicado a hacer unas canciones miserables, las que decía que a Pachi López hay que ponerle una bomba, que a Bono hay que darle un tiro en la cabeza, que al otro hay que darle un tiro en la nuca. Esto es lo que ha dicho este individuo, eso es agresividad verbal y es incitación al odio. Y cuando te han condenado una vez y otra vez y otra vez, y tú has seguido reincidiendo, pues al final es que claro, te has buscado a la cárcel. Porque yo voy a recordar una cosa, que es que no tiene nada que ver, pero a la señora Pantoja la condenaron a dos años de prisión. Y, sí, sí, a dos años. A un año y medio. No, no, con dos años no debería haber ingresado en la cárcel, porque nadie que le condenan dos años ingresa a la cárcel. Pero como era la Pantoja y era un personaje público, se metió, la metieron dos años en la cárcel. A este señor le han condenado cuatro veces, no le habían ingresado, y ahora se monta la de Dios. Y llega el vicepresidente del gobierno, con toda su parafernalia, y se dedica a lanzar a la gente a la calle. Porque toda esta gente que ha salido a la calle, que se ha dedicado a destrozar escaparates, que a ver quién paga eso, por cierto, los escaparates de los comerciantes y de los empresarios, ¿quién es o quién lo va a pagar? ¿Lo va a pagar Pablo Iglesias? No, terminarán pagando los empresarios. Claro, que eso peor, al final, estos individuos, ayer, antes de ayer o el día que fuere, fueron detenidos, fueron detenidos y de inmediato fueron puestos en libertad. ¿Van a pagar algo? ¿Usted cree que van a pagar algo? No, eso no es límite. No van a pagar nada. Y el señor Pablo Iglesias y el señor Echenique se han dedicado a agitar a las masas para que salieran a la calle a cometer todo este tipo de atrocidades. Permítanme que le recuerde algunos tuits que este señor, amigos, pues, está en la cámara. Pues, estaba diciendo en la red social de Twitter, por ejemplo, policía nacional torturando hasta delante de las cámaras. Esto es, por ejemplo, un tuit que se pone el 30 del 3 de 2014. Luego, otro en el 2015, dice, el mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS queda todo. Luego, otro tuit que dice, el ladrón del Borbón no debe dar crédito a la impunidad que tiene para burlarse de nosotros. Luego, otro, sigue mandando tuits, el mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio millonario a costa de la miseria ajena. Marca España. Son constantes estos tuitos. Eso no es libertad de expresión. Eso es injurias y calumnias, claramente, al rey y a otra persona. Y no se debe consentir. Claro que no se debe consentir. Un gobierno serio, europeo, y al nivel que es España, el gobierno tiene que hacer algo. Y yo, vamos, yo espero que el presidente del gobierno, que entiendo que es un hombre sensato en muchas cosas, pues debiera de poner orden en este tema, porque esto nos va a perjudicar a todos, pero mundialmente, no solo en España. Pues yo, lo que pasa es que creo que el presidente del gobierno no va a hacer nada. ¿Por qué? Pues porque, como necesita los votos de Pablo Iglesias, pues al final se lo está comiendo todo. Se lo está tragando todo. Todas las cosas que hace el señor Pablo Iglesias, constantemente contra la monarquía, contra el propio gobierno, porque estas malgaradas que ha incitado él, que él mismo ha incitado, ¿contra quién son? Pues son contra el gobierno. O sea, contra el propio gobierno. Contra el sistema. Contra el sistema. Y el Estado. Pues no sé, será contra el gobierno, no va a ser contra quiénes. Es que un vicepresidente del gobierno, que ha jurado su cargo, y que ha dado lealtad a la Constitución y al Rey, ¿cómo se puede consentir? Que esto no ocurre en ningún sitio, vamos. Esto ocurre en Alemania y lo han defenestrado. Lo ocurre en Francia o lo ocurre en Inglaterra, pero no te digo en Estados Unidos. Pero es que, digo más, Arturo, es que me parece que esto es un delito, es que es incitar desde el poder, desde las instituciones, a cometer actos delictivos, vandálicos. Eso es lo que ocurre. No, actos vandálicos y además, bueno, que podían producir muertos directamente, porque estamos viendo, hemos visto imágenes, cómo se apareaban a la policía, cómo se tiraban piedras, lo ha sacado la presidenta de la Comunidad de Madrid, piedras del tamaño de las dos manos, que casi nos podían coger, y cómo hemos visto imágenes, cómo a una policía con una señal de tráfico se la peleaba en la calle, hasta el punto que de un mal golpe la podían haber matado. Y todo falsamente en nombre de la libertad de expresión, que no es verdad. En este país hay libertad de expresión, afortunadamente. Lo que hay es un señor, en este caso un tipo, como hemos dicho, que es que es un violento, que ha sido condenado en varias ocasiones por agredir a otras personas y porque además se incita al odio con letras de sus canciones que son absolutamente infumables. Eso no es libertad. Claro, no es juez y gora, ETA, gora. Oiga, ¿qué van a pensar los familiares de las víctimas de ETA? Las víctimas de ETA. Increíble. Esto yo creo que hay que... Yo creo que el gobierno tiene que pensar que esta situación con determinados miembros del gobierno, que sí, que lo necesitan para gobernar, hay que buscar alguna fórmula. La oposición tiene que ser una oposición mucho más fuerte y esto yo creo que hay que parar en los pies porque estamos viendo unas cosas que no se habían visto a lo largo de la historia de este país y después de nuestra democracia que está consolidada, que es un país europeo, que somos buena gente. Bueno, que esto se consienta yo creo que lo estamos deteriorando a pasos agigantados. Sí, y bueno, el problema que hay es que, claro, yo creo que en el gobierno, o sea, la parte socialista del gobierno están ya hasta arriba de la parte de Podemita, de los comunistas de Podemos. Pero ¿qué pasa? Tampoco quieren dejarlo porque le tienen miedo. Porque, claro, si esto lo hace estando en el gobierno, si este señor está en la oposición, pues va a estar todos los días agitando a la calle y diciendo por qué es bueno. Bueno, depende del gobierno. Si es un gobierno que utiliza las instituciones como es debido, pues esto no se puede consentir. Estamos en un estado de derecho, entonces esto no se puede consentir y el que se mueva, pues oye, pues a Soto. A Soto es real. Pues están escuchando a nuestros invitados, amigos, y lógicamente no nos vamos a ir del gobierno o de gente relacionada con el gobierno y más concretamente de aquel señor que fundó Podemos junto a Pablo Iglesias que ha sido imputado. Atención, amigos, atención, que prácticamente toda la cúpula de Podemos está imputada, están metidos en juicios. Aquellos que venían a poner justicia social y a poner blanco sobre negro, pues están siendo investigados por la justicia española y pueden terminar todos en la calle. Hablan mucho de Bárcenas, pero no se habla del Bárcenas de Podemos. Y hay que recordar a todos que el partido de Podemos está imputado por financiación ilegal. Eso que no cuentan en los medios se lo vamos a contar ahora. Vamos a ver el siguiente vídeo. Tal y como ha revelado en primicia OK Diario, el juez ha imputado al cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, por el caso Neurona. Las investigaciones de la UDEF han revelado que recibió 26.000 euros. Además de Monedero, hay otros seis imputados. El primero, el partido Podemos, investigado por presunto delito electoral y financiación ilegal. El tesorero del partido, Daniel de Frutos, es otro de los investigados y llegó a reconocer ante el juez que se contrató a las empresas de la reforma de la sede sin que el periodo de licitación hubiese terminado. Juan Manuel de Lolmos, secretario de Comunicación de Podemos, también tuvo que declarar ante el juez al ser responsable de la campaña por la que la formación morada pagó a Neurona. También están imputadas la gerente de Podemos, Rocío Vale, y la responsable de compras y finanzas, Andrea Deodato, que llegó a calificar a este medio y a sus trabajadores de gentuza en un chat interno de la formación. Por último, se encuentra en la lista de imputados Elías Castejón, el administrador único de Neurona Comunidad, la filial española de la empresa mexicana a través de la cual Podemos realizó los pagos investigados. Pues ahí tenemos la joya de partido que está sustentando a Pedro Sánchez, amigos, medio partido imputado y sin embargo aquí solo se habla de Rajoy, de Bárcenas, de los papeles, que yo sepa, Rajoy no gobierna, que yo sepa, Bárcenas tampoco gobierna, que yo sepa, el partido de Podemos está gobernando junto al Partido Socialista, ¿por qué los medios de comunicación no hablan de la actualidad informativa y siguen hablando R que R que R el señor Bárcenas? Es que eso ya es agua pasada, esto es presente y acaban de imputar al señor Monedero por malversación de fondos. Señor Vera, lógicamente aquí se habla de mucho de la corrupción del Partido Popular, que bueno, en su momento la tuvo, pero aquí no se habla nada de la corrupción del partido del señor Iglesias que está, según los jueces, están presuntamente implicados en caso de corrupción hasta las trancas. Claro, ¿no? Y bueno, y hay que hablar de todo, efectivamente, si el señor Bárcenas como ha quedado constatado se lo llevó, pues hay que denunciarlo, hay que decirlo, hay que investigar todo lo que sea y hay que dejar que la justicia actúe. Lo que pasa es que estos de Podemos que venían con la cuestión, con la imagen de que ellos realmente pues eran, eran puros y que ellos iban a cambiar completamente la situación del país y que por supuesto no tenían nada que ver con la corrupción, resulta que al final terminan incurriendo en los mismos procedimientos que ellos denunciaban con relación a otros partidos, que denunciaban con relación al Partido Socialista y que denunciaban con relación al Partido Popular. y al final resulta que estamos aquí en un entramado tal que efectivamente es muy inquietante porque son personas que estaban dentro del partido las que han hecho esas denuncias y las que dicen que se estaba tejiendo un entramado para financiar ilegalmente a Podemos y bueno, lo que dice el informe de la UDEF que por eso parece que está investigado el señor Monedero es que también ese dinero lo utilizó el propio señor Monedero se lo dice el informe de la UDEF para pagar la hipoteca de su vivienda. Entonces, bueno, es evidente todo el mundo tiene derecho a la defensa y mientras no se muestre lo contrario porque seríamos injustos si hiciéramos otra cosa pues hay que decir que la presunción de inocencia les asiste como a todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Que ellos cuando ocurre algo con relación al PP rápidamente condenan lo que sale sin esperar a que las personas que han sido afectadas... Debe interrumpir. Cuando habla el Partido Popular habla el señor Casado de que van a cambiar la sede de Génova salieron los de Podemos y decían que su sede tenía que ir a Soto del Real. A lo mejor esa sería la sede de Podemos por cierto cuyas obras también están siendo investigadas porque al parecer se hizo de forma ilegal. Claro, pero sí lo peor estos de Podemos es que tiene que ser lo que ellos digan. Cuando hace el otro día hacía este ataque a la libertad de prensa a los medios de comunicación el señor Iglesias lo dice porque él lo que quiere es que la prensa funcione como funciona en Cuba es decir que tengamos el Granma o como funcionaba en la Unión Soviética que tengamos el Pravda que efectivamente sea partido único prensa única y que no haya una pluralidad de medios que puedan decir otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a él le molesta mucho que haya periódicos o que haya televisiones por ejemplo como esta en donde se puede hablar con libertad y se puede decir que estos señores de Podemos al final resulta que están incurriendo en aquellos mismos defectos que ellos criticaban y por los cuales señalaban al Partido Popular y al Partido Socialista también. De manera que estamos otra vez en lo mismo con el agravante probablemente de que en este caso además es un partido que está en el gobierno con todo un vicepresidente del gobierno y que además ellos están impidiendo que pueda haber una comisión de investigación en el Parlamento cuando resulta que sí que están a favor de que esa comisión de investigación se haga con el Partido Popular con hechos como usted ha dicho pues del pasado bastante pasado. Pues están escuchando a nuestros invitados vamos a conectar con nuestra compañera Verónica para ver la opinión de todos ustedes de los guerreros amigos de la gente que nos ve la opinión que más nos interesa adelante Verónica. Muy buenas noches para ti Jesús Ángel y muy buenas noches para todos así es tenemos muchos mensajes de todos nuestros telespectadores pero antes quiero recordarles todas las formas que tienen no solo de comunicarse con nosotros sino también de ver nuestra maravillosa programación por supuesto nuestro número de WhatsApp 669-728673 también nuestro canal en Telegram Distrito Televisión allí nos censuran como muchas veces nos censuran en YouTube pero también hay que decirlo Distrito TV es nuestro canal de YouTube Dailymotion también Distrito TV Patreon Distrito TV antes de empezar Jesús Ángel a leer las opiniones de todos nuestros espectadores me toca a mí dar la primicia del sorteo de tres libros de cuando éramos invencibles en su noven edición adelante pues ahí lo tienen todos ustedes amigos nuestra querida Verónica da la primicia y adelanta que vamos a sortear de nuevo ya que hubo un éxito una demanda brutal hace dos semanas en ese sorteo pues queremos seguir dando libros para que todos ustedes puedan acceder al libro cuando éramos invencibles novena edición el libro que recuerda a los héroes ocultos de nuestra nación Verónica y para todos aquellos que se preguntan cómo pueden participar tienen que escribir quiero participar a nuestro número de whatsapp lo tienen allí en pantalla 669-7286-73 ahora si vamos con todos sus comentarios referentes a este tema y a la difícil situación en la que se enfrenta España en estos momentos el primer comentario de nuestro espectador en España vivimos en un estado anómico que es imposible solucionarlo democráticamente entendiendo una democracia como un estado en donde las leyes están por encima de las ideas cuando las ideas cuestionan las leyes al final es un caos Iglesias y Sánchez acabarán con la democracia española muy buen mensaje efectivamente un mensaje yo creo que habla claramente la democracia es el imperio de la ley cuando hay tipejos que quieren saltarse la ley e imponer pues sus pensamientos por encima de la ley pues lógicamente vamos a un estado comunista como quieren llevarnos pues a algunos miembros del gobierno de España y como están muchos países el mío por ejemplo Venezuela hundido en un caos seguimos con más mensajes la izquierda representada por los zapateros pedroches e iglesuelas jamás va a reconocer a una derecha democrática según ellos la entienden yo también sé bastantes que la entienden el señor iglesuelas ha dejado muy claro qué tipo de democracia quiere esto es cada vez peor menudo dictador madre mía espero que alguien haga algo de verdad pues él quiere la dictadura la misma dictadura que tuvieron en la Unión Soviética que tienen en Cuba y que tienen desgraciadamente en tu país eso es lo mismo que quiere lo que reivindica para España si la gente no despierta pues lógicamente la tendremos porque estamos más cerca que lejos de esa dictadura que propone Pablo Iglesias ya está en el poder por cierto por eso hay que despertar Jesús Ángel a mí se me parecen tanto que de verdad a veces me aterra otro mensaje el lobo asomando sus orejas por lo tanto el cazador la sociedad debería estar presta a defender la ultranza su derecho a la libertad de información y un análisis subjetivo de las noticias no a la censura a por ellos despierten pues a por ellos iremos todos la resistencia amigos todos los amigos todos los guerreros que nos están viendo vamos a ir a por ellos porque aquí amigos no nos ponemos de rodillas ante el marxismo cultural porque aquí siempre lucharemos contra ese marxismo que quiere imponernos sus ideas y su totalitarismo Verónica ¿alguna cosa más? Nos vemos ahora Jesús Ángel que hay muy buenos mensajes muy buenos pues Verónica te despedimos y luego nos vemos en la tercera parte ya del programa amigos vamos a continuar y vamos a continuar hablando de lo que ha pasado en las elecciones en Cataluña y concretamente esas elecciones que desde el partido de Santiago Abascal quieren extrapolar esos resultados al resto de España más concretamente ha sido el señor Abascal el que ha hablado claramente de que el partido verde va a hacer un sorpaso a nivel nacional al partido del señor Casado vamos a ver el siguiente vídeo bueno y ya ha dicho algo que nos sorprende el gobierno de Sánchez se ha caracterizado por apoyarse en el comunismo totalitario con el que hablará Illa también en Cataluña por apoyarse en partidos antisistema por apoyarse en los herederos del terrorismo y por apoyarse en los partidos que han dado un golpe de estado en Cataluña en 2017 lógicamente no va a hablar con Vox porque Vox es la oposición a todo eso tratar de transmitir otra posibilidad a los electores y al conjunto de la sociedad española y a los catalanes en estos momentos yo creo que por mi parte sería una irresponsabilidad y no voy a hacerla Vox va a estar en la oposición total y frontal en el Parlamento de Cataluña por los datos que tenemos lo que indican es que nos han votado personas que habían confiado en alternativas políticas muy distintas pero me pregunta ¿quiénes nos han votado? pues nos han votado los ciudadanos hartos de la ruptura del futuro de Cataluña del fin de la prosperidad preocupados con la inseguridad en las calles con la inmigración ilegal todos esos ciudadanos han confiado en Vox independientemente de lo que dijeran otras fuerzas políticas o los medios de comunicación y eso que ha pasado en Cataluña no tengo ninguna duda que acabará pasando en el resto de España pues ahí tenemos al gran triunfador de la semana pasada de esas elecciones en Cataluña un partido que ha pasado de cero escaños a once y que se ha vuelto digamos en la alternativa en Cataluña por lo menos pues al nacionalismo tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno ¿cómo está usted profesor? Muy bien estupendamente Don Roberto Centeno que ya adelantó usted estas palabras en el programa especial que hicimos la semana pasada de las elecciones ¿va a haber sorpaso a nivel nacional como adelanta el señor Abascal si se extrapolan estos resultados de Cataluña al resto de España? Vamos a ver no es una cuestión de extrapolar nada es una cuestión de que lo que ha ocurrido en Cataluña es tremendo y tiene unas consecuencias inevitablemente va a tener unas consecuencias devastadoras para el PP porque lo que se ha visto en Cataluña es que Casado ha demostrado que no da la talla ni de lejos porque él se implicó hasta la médula en las elecciones catalanas que las llevó él prácticamente solito con su mafia gay y cuando digo con su mafia gay y algunos se lleven las manos a la cabeza leanse el último libro de Federico Quevedo y sabrán de qué estamos hablando aunque si conocen la calle Genova sabrán también de qué hablo bien Casado ha demostrado como digo que no da la talla pero es que es peor es que ha traicionado a sus votantes ha traicionado a la constitución y a la ley condenando nada más y nada menos que la actuación de las cuerpos y fuerzas de seguridad del estado que las defendían y que fueron exquisitamente cuidadosos en hacer todo lo que hicieron de forma proporcional algo que acabará llevando al PP a la ruina en toda España como se está viendo ya en varios sitios a los que luego me referiré pero fíjense que esta mafia gay son un atajo de corruptos y cobardes son la hez de la hez de la derecha europea jamás volverá don Roberto que le pasa a usted hoy no hombre está lanzado perdón es que lo que está sucediendo es tremendo ya ya fíjese yo lo estaba hablando del señor Sánchez que si va a haber sorpaso o no sorpaso y me está usted hablando ahora de la de la mafia gay no es que es que son estas personas las que han conducido el proceso que les ha llevado a donde nos ha llevado fíjese que Sánchez que no había llamado no había llamado en meses a Casado al ver el batacazo terrible que se ha pegado en Cataluña le acaba de llamar para negociar en una situación de extrema debilidad el Consejo del Poder Judicial y otras instituciones dime querido Jesús díganme ustedes queridos amigos en qué condiciones está ahora mismo Casado que está cuestionado por la mayor parte de los varones del partido y desde luego por todos sus votantes para poder negociar nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial y de otras instituciones justo en este momento es lo que se ha pedido y Casado va derecho a ello pero mira es muy fácil decía Cayetán Álvarez de Toledo que bueno que conoce muy bien el tema del tema Cataluña que ha quedado acreditada la incapacidad absoluta de Casado para reconstruir el constitucionalismo que nadie en España puede aspirar a gobernar Cataluña con el peor resultado de la historia y que además ha dejado huérfanos a sus votantes ha renunciado a dar la batalla ideológica y cultural ha volado los puentes con los votantes de Vox y luego ha pedido perdón por el proceso es que verdaderamente bueno es que no hay palabras por tanto Roberto yo sé que usted tiene una información que es una exclusiva quiero que me la que me la dé la tiene usted escondida ahí de unas conversaciones de un líder del partido queda líder del partido naranja de Albert Rivera unas conversaciones que ha tenido con el señor Casado y con alguien de Vox para crear la CEDA la unión de las derechas la confederación de las derechas unidas cuéntenos usted esa información que nos ha comentado bueno no es un secreto porque ya ha habido algún periódico que lo ha insinuado yo tengo digamos algunos datos adicionales efectivamente Albert Rivera aprovechando el hundimiento total y absoluto de arrimadas pues ahora trata de salvar los muebles y entonces él se ha reunido no con Casado se ha reunido con Teodoro García Egea que es una parachic una persona que vive que ha hecho de la política su modo de vida para proponerle a él en primer lugar o más o menos a la vez porque Villegas lo ha hecho con Vox pero Rivera le ha dado más relevancia al PP y se ha reunido con Teodoro Gea aunque aún no han dado mucha relevancia puesto que Casado incluso en esta situación de debilidad no se ha reunido con él y Teodoro Egea le ha puesto la alfombra roja lo que le propone Rivera es fusionar lo de fusionar es una manera de hablar es decir que todos aquellos ciudadanos que quieran que son bienvenidos en el PP y que les darán unas cuantas migajas algunos de ellos para que no se quejen y para que vayan ahí algo que por otra parte no va a servir de nada porque Arrimadas no está en la operación es decir Arrimadas no está dispuesta a pactar nada con el PP con lo cual fíjate querido Jesús que es la división de la división donde no hay bueno cuando todo se hunde ellos mismos están peleándose luego Villegas se ha reunido con una persona como no estoy seguro de con quien se ha reunido de Vox y en Vox lo que le han dicho es que es que no con digamos con la máxima educación posible que por el contrario les animan a fusionarse con a juntarse con con el PP con el PP porque así ya los tienen a todos en el mismo saco y no dan la lata y ¿qué va a hacer la gente de Ciudadanos si esto me lo dice gente de allí? Pues están en el sálvese quien pueda porque no por nada si es que no hay otra cosa que hacer es decir algunos se van a pasar al PSOE y hay uno en particular que es terriblemente preocupante que es el número uno de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid que puede que si se pasa al PSOE en las próximas semanas o meses conseguirá echar de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso y esto es lo que hay es decir un caos absoluto Rivera que tiene mucha gente con él pactando con Teodoro García Gea y con Alfombra Roja para que se pasen todos los que quieran pero eso sí mandando el PP don Roberto Centeno muchísimas gracias por su información cuídese usted mucho y a ver si pronto le volvemos a ver por aquí muy bien un fuerte abrazo perdona en cuanto me vacune y ya estoy en la lista bueno bueno esperemos que no esté usted en la lista negra un fuerte abrazo otro para usted don José Antonio a ver sobre todo la última que ha dicho don Roberto Centeno de esa descomposición de ciudadanos y de que el vicepresidente del gobierno de la Comunidad de Madrid se pueda marchar al Partido Socialista y así se rompa el partido de Madrid el gobierno de Madrid eso como lo ve usted podría ocurrir cualquier cosa pero yo creo que es una operación demasiado arriesgada que no le va a servir para nada al vicepresidente de la Comunidad de Madrid yo creo que efectivamente lo primero hay que felicitar al partido Vox por ese resultado tan estupendo que ha tenido en Cataluña y luego hay que decir una cuestión que me parece que es fundamental yo creo que en el ámbito de lo que es el centro derecha y que eso no es solamente en la centro derecha no es solamente Vox ni es solamente el PP ahí hay que incluir desde lo que era antiguamente la socialdemocracia que en los tiempos de la UCD representaba Paco Ferrandez a lo que es la derecha más derecha eso es lo que ha permitido que en España en dos ocasiones consecutivas haya ganado el PP con mayorías absolutas y que haya levantado la economía del país entonces a mí lo que me parece muy peligroso es el actual escenario que hay en España de división cainita es decir este enfrentamiento que hay entre Vox contra el PP diciéndose barbaridades y que la responsabilidad creo que la tienen tanto uno como el otro y por otra parte Ciudadanos creo que eso no nos lleva a ningún sitio más que a permitir que el Partido Socialista y Podemos estén gobernando en este país de por vida y que al final terminen destrozando el país entonces me parece que es responsabilidad de los tres partidos que en este momento como tienen sus siniguitos muy bien montados sus despachos sus edificios sus coches oficiales todos ellos pues ellos también pero al final lo que ocurre es que siguen en la oposición y mientras sigan en esta situación de división van a seguir en la oposición yo no digo que se aglutine una mayoría en torno del PP no, no, no estoy diciendo eso lo que digo es que tendrá que haber algún tipo de acuerdo y me parece por otra parte que probablemente ninguno de los tres liderazgos que hay en este momento sirve para aglutinar es decir cada uno de esos liderazgos sirve para su grupo y efectivamente para su público pero lo que hace falta es que surja un liderazgo potente que permita aglutinar ese a lo mejor Díaz Ayuso podría ser por ejemplo por ejemplo podría ser es que cuando se hace una descalificación general diciendo que todos los del PP son este y lo otro no, mire usted en el PP como en todas partes habrá gente buena, mala y regular pero ¿qué pasa? que la señora Díaz Ayuso es una mala gobernante o Almeida o Almeida pues no, mire usted no y por eso mismo y además digo hay mucha gente en Vox que merece la pena porque hay gente trabajadora la señora Golona por ejemplo a mí me parece que es una magnífica portavoz pero lo que hay que hacer es que toda la gente que vale hay que aglutinarla y no hay que dar más tiempo a esta coalición terrible del Partido Socialista con Podemos porque lo que estamos permitiendo con esta división es que estén de por vida y se van a terminar cargando el país como lo vamos a ir viendo y al final sí, sí van a tener sus partiditos con sus despachos con sus coches oficiales sus secretarias pero no van a tener lo que es fundamental para España que es una alternativa Don Arturo No puedo estar más de acuerdo si la derecha está a tortas y España está dividida teóricamente el 50% la izquierda tiene el 50% y la derecha tiene el 50% la izquierda está súper unida el apoyo además de todos los medios tiene el poder y bueno en España la única Don Arturo me están diciendo que se le ha caído el micrófono ahí abajo lo coge y ya está me lo coge y me lo pongo rápidamente o directamente habla con él en la mano si no si no ahí Bueno lo que estamos diciendo es que yo que soy yo que soy empresario y soy el pueblo ya no lo que dice la gente es que que si la derecha no se agrupa no se une entonces hay que buscar a lo mejor un líder no sé yo tengo aprecio por supuesto a señor Casado es una magnífica persona y es un hombre bueno pues culto pero tiene que ser más líder aquí falta un liderazgo que en este momento no lo hay y sobre todo si se permite hay que tener generosidad es decir no por pensar que el líder de esta unión tengo que ser yo me voy a cargar la unión no si la unión necesita el surgimiento de una persona diferente o un liderazgo diferente los que tienen que estar trabajando en esa unión tienen que ser generosos para permitir que efectivamente surja un liderazgo que permita que todos estos partidos al final lo puedan representar a lo mejor no digo yo que tenga que desaparecer vos ni el PP pero se puede hacer una coalición perfectamente en otros países europeos se unen las fuerzas de derechas con la derecha y con la izquierda y se pacta aquí hay que buscar una solución y además urgente porque esto se está deteriorando a marchas forzadas lo que yo conozco como como pueblo llano y como empresario es que yo les diría a los políticos a los políticos de derechas que que dejen de que sean generosos que sean generosos y que dejen de rifirrafes yo creo que bueno pues pues hay hay gente preparada en la derecha muy preparada y bueno esto la gente en la calle dice no esto no esto no se puede consentir por supuesto yo creo que el señor Abascal lo está haciendo bien y de hecho pues cada vez está creciendo será porque el mensaje que está enviando que no es un mensaje gilderiano que eso es eso es lo que dicen los medios para nada este señor gilderiano no tiene nada al contrario que a lo mejor se extralimita en algunos temas como Europa como el tema de las comunidades yo creo que eso ya va va bajando de tono porque Europa es Europa y no nos vamos a ir de Europa y las comunidades pues bueno sea lo mejor o lo peor esto ya está consolidado y aquí vamos esto ya funciona hace ya muchos años y bueno funciona relativamente bien yo creo que tampoco hay que exagerar hay que decirle al señor Casado que que deje de enfrentamientos con con Abascal que además yo estoy convencido que Abascal por lo que yo conozco pues que que lo que quiere es pues esto que estás diciendo tú que que se unan porque si no esto puede ser un desastre y la señora Rimadas pues pues que ponga su granito de arena porque bueno después de los fracasos que está teniendo pues yo creo que tampoco está como para tirar cohetes para tirar cohetes se están escuchando amigos a nuestros invitados y antes de de irnos a publicidad pues quiero darle un consejo presentarle el collar de la reina Isabel la católica una joya única una réplica única que puede ser de todos ustedes porque amigos tenemos ya un número limitado de joyas y cada día tenemos menos es la joya de la mujer más poderosa de la cristiandad la madre que forjó una gran nación España los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único joyas históricas presenta el collar de Isabel la católica una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal el collar que enamoró a Isabel la católica y con el que descubrió un nuevo mundo ahora puede ser tuyo la joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo siente el poder de una reina con el collar de Isabel la católica un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba la gloria de una nación como España llama ahora mismo al 973-01-01 al 973-01-01 y se una reina y amigos nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan porque va a venir Maybo Petit desde Nueva York con visión directa de Nueva York para hablarnos de cómo está Donald Trump y luego hablaremos con el profesor Mirones y ese comité de investigación de la ONS que ha sido pues un timo una mentira más del partido comunista chino también hablaremos de ese carnet COVID que quiere hacer señor Biden amigos atención que esto empieza a parecerse mucho se acuerdan en el apocalipsis de San Juan la marca del demonio pues de todo eso iremos hablando no se vayan que se lo pierden nosotros tenemos un concepto no nacionalista del término nación esto va a hacer esto va a tener éxito esta frase lo digo lo digo porque se anticipo no lo digo porque porque si es cierto porque es decir yo que me considero yo que me en fin que me considero ciudadano madrileño y español aquellos que que tienen una visión de España uninacional que quieren decirnos que solamente se puede ser español en la nación española tonto que eres tonto del to no pa un rato no tonto del to pa siempre tonto 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 Gracias.